Las luces de Navidad esconden algo muy especial. Podemos pensar que son sólo para decorar, pero nos regalan alegría, ilusión, emoción, todas las Navidades desde hace muchos años. ¿Alguna vez has pensado por qué nos apetece sorprender, abrazar, regalar, reunirnos y disfrutar más que nunca? Porque cada vez que las luces se encienden, empieza la Navidad. Silenet Group. Más de 75 años iluminando el mundo. Silenet Group. Más de 75 años.